93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete la campanita para que algunas veces youtube te recomienden mis videos, también después de ser miembro me ayudaría bastante, pero no suscríbete al canal de KimiFran porque aquí ya subo todas las versiones de Madonna y Burger King y más cosas. Noticias de Acherfugur de los señores de anillos, si quieren saber todos los juguetes quédense en el video, tenemos aquí la figura de Acherfugur de Legolas, la verdad es que esta super increíble esta figura de Legolas, también tenemos a Aragón que es una figura increíble también de Aragón, aquí tenemos otra vez con la espada obviamente, enfrentándose con trolls y digo ogros perdón, y aquí tenemos aquí la flecha y todo eso que tiene Aragón, Aragón está estupendo la figura de Aragón, es una figura bastante buscada igual que Legolas, y por acá tenemos a Aragón y Frodo, obviamente Frodo también es buscado, y bueno creo que todas las figuras son buscadas básicamente, pero ahí tenemos a Frodo, obviamente adquirido a Frodo, ahí tenemos a Frodo, y por acá tenemos otra vez a Frodo, obviamente más de cerca, aquí tenemos a Frodo pues un poquito más, ok se coló la misma imagen, aquí no sé si coló la misma imagen, creo que he cometido un error, pero bueno perdón, ahí tenemos a Frodo y obviamente a Aragón, y por supuesto ahora vamos con los villanos, y aquí tenemos al villano Gollum, obviamente el villano Gollum está increíble y asombroso la figura de Gollum, Gollum es un villano favorito de Aragón y bueno, empecemos con Frodo y Gollum, obviamente que ellos tienen mucho que ver con la película, a ver y acá tenemos obviamente a la figura de Frodo, y por último tenemos la figura de otra vez, de Aragón, pero bueno, ahora pasamos con la animación, y es de Lorin, la gran horror Miriam, a Hera, esta película es la primera animación de los señores de anillos, pero anime, obviamente primera animación, y al villano Gollum, y todo esto son las figuras que han lanzado, es la figura de los señores de anillos. ¡Gracias!